El Chin en Qigong tiene objetivos específicos y una profundidad que va verdaderamente lejos en el desarrollo que podemos alcanzar. Esta serie representa el panorama más amplio de lo que ha sido publicado por el maestro Pang, así como los objetivos y alcances de cada método, y cada fase del desarrollo que se puede alcanzar con una práctica intensa. Pong Chi Quan Ding Fa. Levantar y verter el Chi por la cabeza. Es el primer gran método de Chin en Qigong. Es un método que genera que el intercambio de Chi externo e interno sea mucho más potente, y que mucho Jun Yuan Chi entre en el cuerpo. Esto mejora la calidad del Chi en el campo y el cuerpo. Favorece el intercambio de Chi entre las membranas de todo el cuerpo. Ayuda a abrir los meridianos. Los puntos de acupuntura y Mingmen Nei Chuo. A nivel básico mejora la salud. Previene enfermedades. Fortalece el cuerpo y la mente. La práctica intensa y constante puede ayudar a mejorar el manejo y la percepción del Chi. Con un nivel mucho más fuerte ayuda a desarrollar habilidades especiales, como percibir la conciencia y tener una intuición mucho más aguda. Pong Chi Quan Ding Fa puede realizarse haciendo más repeticiones en algunas de sus partes, aumentando así su duración según el tiempo que tengamos y la intensidad con la que queramos practicar. Tiene cuatro niveles graduales de uso de la mente, y otras maneras especiales de practicar de las cuales el maestro Pang solo ha publicado una. Jiu Gong Shi San Men. Se traduce como los nueve palacios y las trece puertas. Pong Chi Quan Ding Fa Jiu Gong Shi San Men es una adaptación especial de Chi Gong tradicional que era secreto a Pong Chi Quan Ding Fa. Es un método en el que se trabaja con los puntos de acupuntura directamente. Una muy buena práctica de Jiu Gong Shi San Men acelera el proceso del aumento del Kung Fu, y en palabras de nuestro instructor genera resultados inimaginables. Pong Chi Quan Ding Fa es un método que puede cambiar nuestra vida por completo desde que lo aprendemos. Pong Chi Quan Ding Fa es Chi Nen Chi Gong. Y Chi Nen Chi Gong es posible para todos. Pong Chi Quan習. ¡Comis 어떤 KI is like, ¿no? Pong Chi Windu, ¿no? Pong Chi 16 Sport 2.